Hoy es el día 14 de nuestro tiempo juntos. Así que llegamos a los dos tercios de nuestro tiempo. También es un momento para mirar hacia atrás y ver qué tan profundo nos hemos sintonizado con el mundo de los mantras en estas dos semanas. Cómo nos hemos dado cuenta de su poder. Cómo hemos identificado algunas maneras de poder usarlos. Quizás formas sorprendentes en que podemos usarlos y llevarlos a nuestro interior. Y la comprensión que realmente son nuestros amigos para que podamos recurrir a ellos en caso de necesidad y en tiempos de desbordamiento. Porque a menudo veo que los cánticos y el canto no son asunto de una vía. No son como pedir algo. Son también una celebración de lo que son. Una cosa para recordar de los mantras es que no necesitan ser audible. Y esto fue un gran avance para mí cuando me di cuenta que podía usar el mantra sin llegar verbalmente a cantarlo. Y esto me ha ayudado, sobre todo durante diferentes partes de la noche, cuando pasaba despierto podía retener el mantra. Podía concentrarme y hacer 108 repeticiones sin pronunciar una palabra. Y a uno lo mantiene tan alerta al mismo tiempo que lo relaja. Nos apoya. Estos mantras nos apoyan. Así que no deje que una de esas situaciones ocurra. Cuando usted sienta que no puede cantar el mantra en voz alta, manténgalo con usted. Sosténgalo siempre en su ser. Que esté en su mente. Guárdelo en su corazón. Y esta es la raíz de la práctica mantra. Esto es donde nos conectamos con el espíritu. El mantra de hoy es un mantra budista tibetano y las palabras son Maha Muni Swaha. Om Muni Muni. Maha Muni Swaha. Muni significa sabio. Así que es el sabio. Maha Muni, el gran sabio. Y el sabio es en este caso Shakyamuni Buda, el Buda histórico. Así que la importancia es que Shakyamuni Buda fue un ser humano. Y eso es a quien este mantra se le dedica. Es que él es un reflejo de todos nosotros siendo capaces de alcanzar la iluminación y la liberación. Si cada ser humano en este planeta aceptara su verdadero ser y aceptara las maravillas de todas las cosas, entonces todos nosotros, todos los seres humanos en el planeta tendríamos ese potencial. Es realmente una celebración de nuestra propia naturaleza de Buda. La naturaleza de Buda significa una vez más nuestra propia divinidad que es tan única en cada uno de nosotros y tan perfecta en cada uno de nosotros. Hablando de perfecto, yo solía pensar que la iluminación significaba ser perfecto. Y el ser perfecto, pensé, era no enojarse más o estar siempre feliz, siempre alegre, siempre amando. Pero hace unos años me di cuenta que todos somos diferentes. Y todas estas emociones son los condimentos de la vida. La única diferencia entre una persona iluminada y una persona ignorante es que no hay una lucha interna. Solo hay pureza y claridad. Emociones que vienen y van igual que la ira y la frustración, pero las celebramos como una energía. No habrá ninguna pelea interna. Serán aceptadas sin ser juzgadas. Son energía pura. Ese descubrimiento me abrió una puerta enorme, ya que me hizo quererme por lo que soy, sin tratar de cambiarme a mí misma para convertirme en un ser perfecto. Así que con ese espíritu, cantemos, OM MAHA MUNI MUNI MUNIS VAHA para celebrar nuestra naturaleza de Buda. Cierre los ojos. Solo un recordatorio de mantener la espalda recta durante el tiempo del mantra. Respirar con tranquilidad. Y este es uno de mis mantras preferidos como músico, porque está en siete octavas, que es un poco más complicado de lo habitual. Y en particular nos encanta compartirlo en nuestros conciertos. OM MAUNI MUNI MUNI MAHAMUNIS VAHA Y esta grabación tiene un sentido de urgencia, y esto me encanta también porque me demuestra que no hay tiempo que perder, que cada momento es precioso. Disfrute. OM MAUNI MUNI MAHAMUNIS VAHA OM MAUNI MUNI MAHAMUNIS VAHA OM MAUNI MUNI MAHAMUNIS VAHA ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video